Darío Gómez, siempre te recordaré mi sermán Maestro, ha pensado de pronto usted, suena muy duro En el momento que yo parta de esta tierra, ¿cómo será mi tierra? ¿Cómo será esto? ¿Cómo ha pensado eso? Pues sí, yo lo pienso, de verdad que, hombre Uno en 45 años de vida artística Pienso que el día que se ocurra mi deceso Que ya yo no esté, ni oiga, ni entienda, ni mucho menos vea Yo pienso que bueno que yo me llevara ese regocijo O que la gente me diera esa complacencia De despedirme con la canción que yo hice Que la compuse para la realidad de qué sucede en el mundo Se llama Nadie es Eterno Y yo creo que, que bueno, que mejor fuera Que me despidan, si es posible Que me despidan con Nadie es Eterno en mi último horario Suelta Nadie es Eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto sienta y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es Eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Con nosotros Nadie queda mal En revolución El original Por algo me llaman El rey del despecho Yo nací para distraer el dolor Es que a mí me duele Lo que hacen mal hecho Desde que un amor Me pagó con traición Y otra vez de nuevo estoy enamorado Pues mi decisión fue cambiar de mujer Pero ella empezó a reparar mi pasado Y antes de problemas mejor me alejé Si otro amor que encontré Quiere hacerme tomar Todo así tan aprecio De lo que un día fue Para que recordar Si lo hecho está hecho Yo quisiera olvidar Pero no soy capaz De borrar un recuerdo Ahora quiero brindar Ya que una vez más Soy el rey del despecho Mezclando para ti Mezclando para ti DJ Albert La diferencia Es un DJ de alto calibre El caso de dos mujeres Música Enamoradas de un hombre Una era su propia esposa Otra su débil amante Y según cuentas la propia Que todo quiso enterarse Música Hasta que vio a su rival Música En brazos de su marido Música Y le empezó a disparar Como lo había prometido Pero mató Pero mató Al esposo La amante No le dio tiro Música 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 La condena tan vil que pagó Salió con más ganas de vengarse Hasta que la encontró y la mató La venganza de una mujer buena Por amor no la deben culpar Es que nadie manda en casa ajena Y el que lo hace la debe pagar Andamos en una movida Música Que ni nosotros controlamos Música Y revolución El original No hacemos bulla Son las cosas Música Música Yo analizando mujeres Música A no caer con cualquiera Música Haciendo cuentas alegres Música Contigo y quien lo creyera Música Que de tan buena familia Música Tú fueras la oveja negra Música Con tu mirada engañera Música Cualquier hombre se equivoca Música Eres divina por fuera Música Pero por dentro muy loca Música Música Lástima ser tan traviesa Música Con el que besa tu boca Música Pero lo que asombra Es que yo soy discreto Por el que dirán De la gente no temas Música Aunque tu pronombre Corra como el viento Música A nadie diré Quien fue la oveja negra Música La música que no será vencida Tengo ganas Tengo ganas De brindar por ella Música Me la voy a beber Me la voy a beber de tal forma Música Hasta verle el fondo a la botella Música Por supuesto que la pena es honda Música A ella le aterra A ella le aterra verme borracho Música Yo le digo que no se me esconda Música 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 No me van a sacar de la fonda Música Yo no quiero aceptarme su olvido Música Porque solo nací para amarla Música Y no se cuanto voy a quererla Música Ni hasta cuando me dure esta traga Música Aquí estoy que me muero por verla Música Y ella ansiosa que llegue a besarla Música Pero dice que así me emborracho Música Es mejor que no vuelva a buscarla Música Entonces cantinero Música Sírvame la otra Música Que la pena es honda Música Que la pena es honda Música Por ella me muero Música Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Y si voy me quedo Que si voy me quedo Extraño tanto mi tierra De la que ya me tocó partir Deje a mis seres queridos Sin saber de ellos Ni ellos de mi Me siento desconocido Como barco sin timor Que no lleva rumbo fijo Y sin saber para donde voy Que no lleva rumbo fijo Y sin saber para donde voy Música Sin el calor de mi gente Siento frío el corazón Y siento dolor de patria Dolor de amigos Dolor de amor Yo entendí que por nada En la vida me ibas a cambiar Música Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Música Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Música Ya no eres aquella persona Que un día conocí Música Fue mi amor Que por nada del mundo Debiste cambiar Música Música Y otro imbécil Me deja por fuera De tu corazón Música Es tu idiota Que al igual contigo Puedo compararlo Música Convencido que tu hipocresía No tiene perdón Música Música Vas a ver Música Que tu misma traición Me sirvió Para olvidarte Música Vas a ver Música Que después de darte tanto amor Voy a odiarte Música No estoy donde querías llegar Música Hay de ti que no ves donde estás Música Sin respeto y sin amor Música Mezclando con mucha elegancia Música Mezclando con mucha elegancia Memes Mínez Tu página no te queda Música Producción es Gustavo Música El combo Recargado Nos sentimos en todas partes Somos El team Revolución Para el mundo No hay que culpar al destino por encontrarnos tan demasiado tarde démonos por bien servidos que importa ya no habernos conocido antes cada persona en el mundo tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar aunque se tome otro rumbo lo que va a ser para uno se lo tiene que encontrar aunque pase el tiempo tarde o temprano se encuentra lo que va a ser para uno nunca es para los demás y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta para ti vidita mía lo tenía que guardar y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta para ti vidita mía lo tenía que guardar te quise mucho y me estabas matando con desprecios que yo nunca he merecido pues no hay derecho para amarte tanto tu maldad me dejó el corazón muy resentido pues no hay derecho para amarte tanto tu maldad me dejó el corazón muy resentido ya para qué hago falta entre tu vida si estás pagando el daño que me hiciste no creas que tu llanto me arrepentirá cuantas veces también me viste triste llorando por tu amor que lo perdía ándate que no quiero arrepentirme apenas te das cuenta que ya tu amor ante el mío quedó menospreciado y siendo tanta cosa tú acaso me dejaste el pecho resentido vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud acaso me dejaste el pecho resentido acaso me dejaste el pecho resentido vete antes que me dé por perdonar tu ingratitud hemos mantenido la seriedad, constancia e importancia de transmitirles nuestra calidad sonora y así definir auditivamente el sonido más completo para así ofrecerles lo mejor en mezcla te necesitaba todo el tiempo para mí pero descuidaste toda mi felicidad unas veces sí, otras veces no con tu indecisión yo no tengo tranquilidad yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí me siento como un por si acaso a tu alrededor y no quiero ser uno de los dos que tú entre comillas le estés dando el corazón porque no me oyes cuando quiero hablar si tú no eres muda porque te callé y porque me esquivas cuando te quiero besar mañana no digas porque te fallé no quiero ser en tu vida ese amor entre comillas que no tengan por si acaso que ayer hizo mucha falta y ya hizo oro siempre quise ser el único de ti como el héroe tan solo de tu amor no son su encuentro somos y revolución el original te recibí el corazón con toda el alma no me arrepiento a pesar de tu traición al darme cuenta que eres una tirana me enamoré y el destino me engañó habiendo tantas mujeres en el mundo tenías que ser tu mi única desesperación me diste el corazón y me lo diste herido otro amor te engañó y tú engañaste el mío porque eres tan tirana con el que sabe amarte debías de matarme para ya olvidarte porque tenías que ser tan tirana tirana ya no más mi pobre corazón ya no te aguanta más mi pobre corazón ya no te aguanta más hago el intento de olvidarte oye tirana no lo puedo lograr siento los mismos deseos de besarte oye tirana tú me vas a matar habiendo tantas mujeres en el mundo y yo solo contigo me tenía que encontrar me diste el corazón me diste el corazón y me lo diste herido otro amor te engañó y tú engañaste el mío porque eres tan tirana con el que sabe amarte debías de matarme para ya olvidarte porque tenías que ser tan tirana tirana ya no más mi pobre corazón ya no te aguanta más tan tirana ya no loід y tú es tan tirana ya no lo puedo lograr y tú te aguanta más y tú me da a la vez y tú te aguanta más y tú te aguanta más y tú te aguanta más Gracias.